Vamos a empezar, abrimos con una lamentable noticia que se confirmó esta mañana y es la muerte de un gran cantante de música vernácula, un gran intérprete de nuestra música ranchera mexicana y estamos hablando de Alberto Ángel El Cuervo, que murió a los 73 años de edad. La muerte de este cantante nos sorprendió esta mañana y murió a los 73 años. Él fue conocido por participar en el primer festival Loti de la Canción. Si no me equivoco, él cantaba el tema de La Dueña, de telenovela de Florinda Mesa, producción de Florinda Mesa. Esa es la que me recuerda mucho, esa telenovela. El 95. La entrada, ¿no? Exactamente. Alguna vez tendremos alas. Rodrigo de la Cadena dice, lamento muchísimo, no, pero la de alguna vez tendremos alas era de Carlos Cuevas, la canción. Y la de la dueña era El Cuervo. Ah, El Cuervo era el de la dueña. Lamento muchísimo, dijo Rodrigo de la Cadena, la partida de mi amigo, colega y maestro Alberto Ángel El Cuervo, quien a pesar de la enfermedad nunca dejó de tener el coraje suficiente para mantenerse en activo hasta el último día. Tu maravillosa voz, cultura y conocimiento le dieron luz a México. Él nació en Veracruz el primero de septiembre de 1950. Sin embargo, el éxito de Alberto Ángel El Cuervo se encaminó principalmente a la música. Comenzó en un coro de niños cantores de México. Estudió y se especializó en música porque podíamos escuchar una voz educada, una voz aterciopelada. Sí, una voz de concurso. Por eso estaba en el OTI, ¿no? Estuvo en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela Superior de Música, en el Taller de Ópera de Bellas Artes, en el Instituto de Música Avanzada. Y en su momento, como les digo, participó en ese festival para las nuevas generaciones que no lo ubican tanto. Ese festival era un festival importantísimo donde los compositores daban sus temas a cantantes talentosos, de grandes voces. Y pues era un concurso, ¿no? Y él estuvo cantando Yo no voy a la guerra de Roberto Cantoral, ¿ok? Y dice aquí que no pudieron participar en el Festival Internacional debido a que el tema fue descalificado porque atentaba contra los principios establecidos del reglamento. Ya que se consideraba en el país sede, en España, que esta canción era una crítica directa a su gobierno. En ese entonces, el de Francisco Franco. Así que fue descalificado. Y pues miren, ¿qué podemos hablar de él? Una gran carrera, muchos discos, mucha música, literatura, porque también escribió libros. También fue pintor, pintura mural, que también se puede buscar por ahí. O sea, un artista en toda la extensión de la palabra. Alberto Ángel El Cuervo murió el día de hoy a los 73 años de edad. El espectáculo está de luto. Y mira qué curioso, murió el mismo día que otro grande de la música mexicana, Luis Aguilar. Ah, mira. Un 24 de octubre de 1997. Ok. El Gallo Giro.